La mañana de este martes 16 de marzo fue acusado formalmente Jaime Ulises Perla por el delito de acoso sexual, el cual está tipificado en el artículo 165 del Código Penal. La Fiscalía General de la República presentó el requerimiento esta misma mañana en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Este requerimiento que estamos presentando esta mañana es una oportunidad para el sistema judicial para poder dar una resolución sin sesgos, una resolución libre de estereotipos de género. Hemos normalizado tanto y naturalizado tanto la violencia hacia la mujer, el acoso, el acoso sexual hacia la mujer. De acuerdo a la representación fiscal por ese delito, el imputado podría pagar una pena de tres a cinco años de prisión en caso de que éste sea declarado culpable. A la vez, agregó que este delito no es conciliable con la víctima. Con la prueba documental, la prueba pericial, prueba testimonial, quedan acreditados los extremos procesales del delito, el delito de acoso sexual y de la misma forma la participación del imputado en los hechos. Un delito que colocó a la víctima en una situación denigrante, en una situación penosa y muy humillante a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué es el juzgado va a llevar en caso? Por su parte, el acusado dijo sentirse avergonzado por lo sucedido y a la misma vez extendió una disculpa pública y trató de matizar el acto de acoso, aseverando que lo sucedido es algo normal en la sociedad salvadoreña. Bueno, yo me siento realmente tremendamente avergonzado por el incidente. Creo que las normas de conducta social a lo mejor las rompí. Sé que hay una necesidad, hay un morbo al cual hay que atender, pero esto es normal en nuestro país. Es normal. La verdad le pido disculpas públicas a la señorita periodista, le tengo mucha admiración y respeto. Yo no la conocía. Perla fue capturada el pasado 14 de marzo por la Policía Nacional Civil en la avenida Los Almendros de la colonia Curi de San Miguel, luego que el 8 de marzo fuera denunciado por una periodista. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com. Gracias por ver el video.